Jefferson Farfán viaja a Brasil y se reencuentra con Paolo Guerrero para hablar de lo de Cristian Cueva Hace unas horas el portal de Insarándula captó Jefferson Farfán saliendo de nuestro país Pues el 10 de la calle sin duda alguna está bastante afectado Tras saber públicamente que su mejor amigo Cristian Cueva andaba en coqueteos y en encuentros casuales con la madre de sus hijos Melissa Cluj Y aunque muchos pensaron que esto no le iba a importar para nada a Jefferson Farfán Él tomó la decisión de irse directito directito nomás para Río de Janeiro, Brasil Para reunirse con su compadre Paolo Guerrero y por supuesto hablar sobre lo de Cristian Cueva Cabe precisar que Farfán no salía del país desde la Copa América y ha decidido nuevamente irse del Perú Pero esta vez para reencontrarse con Paolo Guerrero en medio de este lío mediático en el que él también está metido Ante esto fueron trolleados mediante los comentarios de su Instagram Estarán hablando de lo de Cueva ¿Tú crees que el chato se haya ido de avance? Farfán diciendo Mi hermano no sé, pero se la hubiera llevado bien lejos ¿También lo atrasó a Guerrero? Fueron algunos de los graciosos comentarios en esta publicación E incluso miren el rostro de Jefferson Farfán y de Paolo Guerrero Sin duda alguna estaban discutiendo y estaban molestos sobre algún tema Y obviamente ha tenido que ser por lo de Cristian Cueva Ambos siempre han defendido a capa y espada a Cristian Cueva Para que éste se haya estado gileando con la ex de la foquita ¡A macharo, a melú! Melissa Lobatón admite que está en tratamiento Sí, y en live con Jonah hace inesperada confesión La popular Melissa Lobatón, hija de Melissa Club Ha generado reacciones en sus redes sociales Luego de anunciar sumamente emocionada Que cumplió una de sus grandes metas Que fue comprarse un lujoso auto Según ella, con sus propios recursos Sin embargo, hace poco la hija de la chalaca Dejó con la boca abierta a muchos A realizar una transmisión en Instagram Con su ex cuñado Jonah Quien es expareja y padre de la hija de Samara Lobatón Donde decidió revelar cómo está su salud mental Justo hace esta confesión cuando su madre Melissa Club Está siendo tildada de amante de Cristian Cueva Y es que al parecer todos los problemas De la chalaca Jefferson Farfán, sus hermanos Ha hecho que ella haga tremenda confesión ¿Por qué ya no jargueas? Porque estoy en tratamiento Y hasta que no salga el tratamiento No voy a jarguear He dicho que nada más voy a tomar Tratamiento es el c***o O sea, ¿quiere decir que estás loca también? Sí, si no te acuerdas cuando íbamos juntos Así que otra A mí me interna A mí me interna ¿Qué c***o?